unos cuantos anuncios antes de empezar vamos a tener la oportunidad para que la audiencia participe en esta conversación por sus tarjetas, espero que las tengan aquí delante de ustedes si tienen alguna pregunta que quieran hacer, señor Aronson, pásenlas afuera del salón y nuestro personal se los va a llegar igual para nuestra audiencia en línea, bienvenidos a todos que están viendo aquí en el sur tenemos como 15 o 20 países en el hemisferio que están viéndonos el día de hoy probablemente unos 200 o 300 participantes observando la conversación al igual que aquellos participantes que quieran hacer preguntas al enviado especial si quieren escribirles en el chat room, que es parte de la ventanilla y la pueden enviar a nuestro equipo y nos van a hacer las preguntas es un gran honor tener al enviado especial como saben, todas las conversaciones de paz del Colombia han estado ocurriendo por mucho tiempo tenemos muchos asuntos contendidos él fue seleccionado en febrero del 2015, hace unos 16 meses por petición del presidente Júmero de Santos al igual que por el presidente Obama y el secretario de Estado John Cameron para hacer el envío especial a la conversación de paz para facilitar estas conversaciones ya que hay asuntos muy difíciles en la región él tiene mucha experiencia en El Salvador, Nicaragua y en otros países durante su tiempo en el gobierno estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy a hablar de estos temas bienvenido al Centro William J. Parrish Center si puede ponerle al día lo que está ocurriendo recientemente con las versiones de paz primero que nada quiero reconocer mi amigo el DCM de Colombia y mi asesor, ex asesor de COPE que es un muy buen amigo y muy asesor durante un tiempo muy complicado en Latinoamérica pero muchas gracias por la invitación acabo de estar en Havana y regresé el jueves por la noche, ¿verdad? la semana pasada es mi viaje número 19 estoy mucho más alentado de lo que he estado mucho tiempo por el impulso que estamos teniendo las partes están enfocando en tres finales de conflicto una de seguridad para desmovilizar a los combatientes pero también una seguridad más amplia con respecto al paramilitares eso ha sido resuelto y entraremos en más detalle y más que todo anunciar el alto al fuego y las modalidades del alto al fuego las partes están de acuerdo se hace el fuego informal pero no hay ningún monitoreo ni ningún parámetro las dos fuerzas armadas han hecho un buen trabajo mantenerse apartadas lo uno del otro y evadir conflicto la primavera pasada vimos unos enfrentamientos muy destructivos entonces ya bajo la supervisión de las Naciones Unidas ha habido ya un cese al fuego y también negociaciones con respecto al desarme lo que llama la FARC dejar las armas atrás y deberían de entregar las armas de acuerdo a un horario y ciertas modalidades bajo la supervisión de las Naciones Unidas aún quedan algunos asuntos a negociar incluso después de que estos asuntos sean resueltos pero si se resuelven pronto yo creo que sí se resolverán se podría decir que la guerra debería terminar en este área las partes esperan firmar dentro de unos cuantos meses no me gusta predecir fechas porque uno nunca llega a la fecha a tope la fecha que se designa pero yo creo que el impulso es bueno el ambiente es bueno la atmósfera y el proceso para resolver estos conflictos es bastante sustancial a lo mejor regrese la próxima semana y les dé un punto de vista diferente pero ahí es donde estamos ahora muy buenas noticias lo puede hacer la audiencia para que tenga una perspectiva acerca de cómo funciona el asunto de las negociaciones cómo funciona esto en Havana cómo se forman los equipos qué facilitar se proveen y específicamente qué papel juega usted bueno con referencia a algunas negociaciones en las cuales hemos negociado por ejemplo en la guerra en El Salvador no hay una institución designada que está supervisando estas conversaciones no hay ningún mediador designado que tenga el poder para reunir a las partes es más bien una estructura ad hoc en la que ha acordado y hay una mesa y miembros a ambos lados pero también durante estas conversaciones hay representantes de ambos países o de varios países por ejemplo ambos países Cuba y Noruega y tratan de sostener una cierta remediación para ayudarle a las partes a encontrar soluciones hay mucha gente muchos expertos que ambos lados que conduce el trabajo legal redactan los documentos también traen peritos externos como lo han hecho por el periodo de transición un equipo de tres para para